Nuestro absoluto respaldo a esta conducción política que viene llevando hace mucho tiempo el gobernador en la provincia de Formosa a través del modelo formoseño. Hoy vinimos como militantes justicialistas, como funcionarios de este modelo a ponernos a disposición a su conducción y a ofrecernos como soldados de la causa, como se suele decir. Hay muchas cosas a través de la muy buena gestión que se viene haciendo a través de muchos años que podemos mostrar en cada una de nuestras comunidades y eso nos hace sentir orgullosos de tener al doctor Infran como conductor. Le agradecimos a él, le agradecimos también al doctor Edbert Solís que siempre está acompañando a cada una de las comunidades y por supuesto a todos los ministros, funcionarios de las distintas áreas que también siempre hacen su aporte para que cada una de nuestras comunidades, los inconvenientes se puedan subsanar fácilmente. Así que estamos contentos, felices y orgullosos de ser parte de esta construcción que es el modelo formoseño. Estamos orgullosos porque nos dio la posibilidad de ser partícipes de esto que venimos haciendo hace mucho tiempo en beneficio de la gente. Un diálogo muy permanente con nuestro gobernador teniendo en cuenta lo que se viene a nivel nacional ante estos anuncios que ha hecho el presidente. Así que es realmente preocupante y obviamente que como siempre escuchar la palabra justa de nuestro conductor que como siempre indicándonos lo necesario para poder seguir adelante y bueno, seguir como dice defendiendo este modelo formoseño. ¿Cómo se vuelve al pueblo, a la ciudad, a la gestión después de este tipo de reuniones? Realmente fortalecidos teniendo en cuenta que siempre ha estado al lado de todos los intendentes, jamás nos ha dejado solos y eso es lo que nosotros siempre esperamos de él. Esa palabra justa, ese apoyo permanente, ese abrazo fraternal que siempre nos brinda en este tipo de reuniones. Así que realmente fortalecidos y reconfortados con él. Venir a una reunión, estar con él, ese abrazo desde el momento que llegás, bueno, nos da mucha fuerza para seguir trabajando. Nosotros sabemos que las cosas a nivel nacional no están bien, pero sabemos que tenemos un conductor que no nos deja nunca solos. Es nuestro querido gobernador, el doctor Gilding Frank, en quien confiamos plenamente que va a saber llevar adelante la situación en la que estamos viviendo a nivel nacional. Como todos sabemos, cada uno de ustedes también seguramente la están padeciendo porque viene mal a la situación a nivel nacional. La verdad que fortalecido de esta reunión también que, como lo había dicho el gobernador, nos debíamos y bueno, la verdad que contento por la unión de todos los compañeros intendentes. El gobernador se comprometió con ustedes a que alguna de las obras con fondos provinciales iban a continuar. Sí, así totalmente, nos dijo a todos que todo lo que sea obra provincial van a seguir como están siguiendo en todo el territorio provincial. Así que contento también por ese anuncio que también a nosotros nos viene bien, ya que tenemos una obra del parque acuático que ya está en un 70%, así que va a ser terminada también.